Hoy en un minuto vamos a hablar de Love Simon Todos merecemos una gran historia de amor Pero para Simon es algo complicado Ya que es gay y nadie lo sabe Y tampoco conoce a ese chico anónimo de su correo electrónico Del cual está enamorado Y un amigo por hacerle la maldad Comparte esta información tan confidencial E íntima por todas las redes sociales Una historia fresca, única, típica historia adolescente Protagonizada por Nick Robinson La parte que me encantó y fue una gran reflexión Es ver las cosas al revés Adoro a las chicas ¿Tratas de matarme? Adoro a los hombres Ay Dios, ayúdame, Jesús bendito Que da un mensaje de aceptación y de tolerancia Y puntuación para Love Simon es de un 8.2